bienvenidos chicos a un vídeo más de r swagger hoy vamos a seguir con la segunda parte después del tutorial ok esta es la segunda parte después del tutorial aquí tienes que elegir dos caminos ok dos caminos muy importantes chicos dos caminos tienes que elegir uno por subir tu tier tu levers de armaduras y todo eso recuérdate que el personaje en sí no sube niveles y no es tus armaduras lo que te puedes poner solamente hay hasta nivel 8 que es tier tier 8 perdón y así sucesivamente otra cosa muy importante no olviden suscribirse dale like y comentar abajo tengo lo que le gustaría tengo un canal amigo que es de finanzas ok sobre finanzas que es un amigo un conocido un buen amigo que está haciendo vídeos de finanzas se los recomiendo que pasen por su canal que está ahí lo voy a dejar abajo en la descripción del vídeo y tengo el otro canal que es mío que chistes y más vídeo de risa y todo ese tipo de cosas ok bueno cambiando de tema aquí necesitas elegir uno de dos caminos chicos o te vas por el camino donde quieres subir a ti el 4 y 15 16 de nivel o para poder pelear o tienes la opción de subir normal para hacer economía farmeando y todo ese tipo de cosas ok eso ya lo les lo eliges tú como siempre recomiendo que a los nuevos siempre anden con dos aquí tengo demás con dos armas de recolección ok dos armas de recolección o tres porque se rompen bastante rápido al tier 3 al tier 2 perdón al tier 2 tier 1 se rompen bastante rápido y de tier 3 puede andar con dos hay dos de cada una como hacemos eso chicos vamos rapidito aquí vamos aquí y en tipo le damos un tipo este es el mercado el que no sepa cómo llegar al mercado vamos a salir vamos a salir para hacer el vídeo súper bien el que no se puede llegar al mercado le da la letra n después que llegue a una de las ciudades todas las ciudades son éstas y aquí está de ford por sterling lingwood bridgewear y marlock cómo saber qué ciudad te conviene qué ciudad es la mejor para ti todo depende de tú lo que quieras recolectar la piedra es lo que siempre ha sido muy caro en algo online siempre ha sido súper caro la piedra su aquel como me doy cuenta donde hay piedra y que mapa me conviene y esto ok así le damos a la m de mapa le hacemos un zoom de alejarnos que tenemos de ford ok de fue la ciudad de de ford y aquí vas a ver en de ford los beneficios de de ford si le das aquí en la rayita una vez elige el nombre aquí dice pieles te devuelve un 40 por ciento ok devuelve un 40 por ciento aquí como lo ve creando hachas y te creas hacha te devuelve un 15% para 15% bastón de hielo zapatos pesado en mano mano izquierda ok cómo saber exactamente hacha bueno si le das aquí en la flechita te va a salir todas las hachas que puede crear todo lo que puedes crear sobre esta de acá si le das a vara son las varas y te puede crear aquí como puedes ver también te puede crear bastón de hielos aquí lo puedes ver aquí aquí puedes verlo los zapatos aquí si le das al clic aquí puedes bajar y ver lo que hizo alguien y ahora como me fijo qué material tiene esa ciudad vas a un mapa de lo que está al lado aquí si le das éste son los minerales que tiene esta ciudad tiene mineral piedra y madera ok mineral piedra y manera en algunos mapas vamos a ver algunos mapas como éste vas a encontrar mineral pedro y madera también astrón aquí vas a encontrar pieles porque tenga en el desierto porque conecta con bridge web esta parte de aquí es conecta con bridge web ok si pueden ver en los otros mapas lo mismo minerales ok mineral piedras y madera ok ahora si nos dirigimos a de ford también vas a dar a ver ford y le das a la flechita aquí y mineral es lo que se refina en esta ciudad en esta ciudad es que recoges el mineral lo refinas aquí porque te da una bonificación de 40 por ciento aquí puedes hacer la masa y todo esto miren lo que donde están solamente le dan para abajo y pueden ver la arma y todo detalladamente ok que tenemos en de ford en de ford si marcas cualquiera de los mapas alrededor vas a ver que tenemos madera pieles y fibra ok puedes hacer la opción de nuevo madera pieles y fibra en otro mapa y por aquí madera pieles y fibra ok eso es muy importante aprender esto para saber lo que vas a elegir que ciudad va a elegir ford sterling por aquí tenemos la madera se refina aquí como refinar refinar es cuando recoges el material vamos a poner el lingo tú recoges la madera y de lingo te transportas hasta ford sterling en ford sterling refinas la madera eso para sacar economía chicos muy importante esto esto para sacar economía vas a madera papá y ahí ve que madera la llevas allá a la refina y después vuelves llevas esa madera la puedes vender refinada en lingo nunca vendas el material donde lo creaste ejemplo recogiste la madera en lingo del lingo te mueves directamente a ford sterling las refinas allá no la vendas en ford sterling cabrón no la vendas en ford sterling porque porque en ford sterling se refina entonces quiere decir que es más barata ok eso igual que vender la madera que recoges en lingo es más barata ya lleva la ford sterling y vendela ya si no quieres a refinar la vendes directamente en ford sterling y de ford sterling si las refinas entonces la llevas atrás a lingo y la vende refinada en lingo en bridgeward en todos esos mapas ok muy importante esta información a la hora de vender y hacer economía ok igual que las otras ciudades lo mismo vas a lingo te das al lado y vas a ver que hay madera piedra y pieles ok si vienes a bridgeward también la ciudad de bridgeward lo que tiene es rocas aquí se refinan las rocas que recojas por ahí y aparte de la roca ya te vas a dar cuenta aquí que más dagas ballestas armadura para papá bien deja un mapa por aquí aquí tienes pieles fibra y mineral ok pieles fibra y mineral lo mismo así de fácil te das cuenta cómo hacer todo ok la ciudad de carleón que todo se pregunta es un mercado en carleón solamente se llevan cosas para vender pero ojo tienes que pasar por zonas rojas y en zonas rojas te gan que te van a matar y si te matan pierdes todo ok mucha preocupación que tienen los nuevos es lo siguiente y muchas cosas que no saben también como esta si estás en zonas azules y amarilla no si te matan solamente te ponen de rodillas a real te levantas de nuevo en dos minutos y puedes seguir con tu vida normal ok no vas a perder nada lo único que vas a tener es vas a perder durabilidad en las armaduras que muy importante eso esta música este sonido me quilla cuando yo hago vídeos siempre se me olvida quitarlo ok muy importante esto otra cosa que tienes que tener en cuenta es como siempre digo la tabla del destino ok estos puntos que están aquí que dice recopilación automática esto tienes que primero desbloquear una de estas armas aquí en aquí el 100 vamos a ver pecho mercenario que es la que estoy usando ahora cuando llegas subes pecho de mercenario aquí cuando llegas aquí y lo subes al 100 te va a desbloquear los puntos de fama amarilla esos puntos de fama amarilla lo recolecta mientras vas haciendo fama o sea matando bichos y todo ese tipo de cosas haciendo dungeons qué pasa con esto depende qué cantidad de arma de las armaduras que tengas encima lo tengas al 100 de 100 100 de 100 significa esto de aquí ok mirenlo aquí tiene 3 de 100 porque es un personaje nuevo este que estoy usando para hacerlo vídeo 3 de 100 cuando yo suba este al 100 de 100 es un éxito otra cosa es punto de aprendizaje que son estos libros que están aquí yo no les recomiendo usarlo en nada que no sea recolectar en que en esto en esto si les recomiendo usarlos ok cuando lleguen a tener el primero lleguen a tener punto les recomiendo usarlo solamente aquí guarden sus puntos para esto de que de recolección para los puntos de recolección muy importante a la hora de recolectar esto es otra cosa muy importante a la hora de refinar también le puedes dar los puntos a refinar o recolectar yo lo gastaría en recolectar yo es en mi opinión es más favorable porque es más fácil recolectar que refinar a mucha gente no le gusta refinar al fin y al cabo y entonces te recomiendo que lo hagan en recolectar para que hagas una economía bien bastante bien y aplique estas ramas de aquí estos de aquí son crafting artesanos son para aprender a crear cosas armas te voy a enseñar en un vídeo de economía después del tutorial economía cómo empezar de cero al premium ok eso va aparte esta parte de aquí esta rama de aquí ahora que sin sonido también un lío ahora vamos aquí chicos una vez tenemos todo esto como siempre dije ven esto en rojo esto quiere decir que no la puedes usar no 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 la puedes usar porque no ha subido no ha subido a ese nivel como le conté anteriormente la gran hacha miren aquí gran hacha ven que está a punto 1 si puedes comprarte la punto 1 mejor porque vas a tener más daño si no puedes comprarte la punto 1 todavía sigue recolectando y vendiendo los materiales directamente o refinando ok como no tienes premium véndelo directamente porque lo que quieres es sacar dinero ok muy importante esto lo que quieres es sacar dinero y subir de fama entonces vamos allá ya yo tengo la will tier 3 con tier 4 perdón entonces le damos a m vamos a mi mapa y tú y aquí voy a buscar un mapa tier 4 miren un mapa tier 4 aquí ok este es un mapa tier 4 en números romanos si te vas a un tier 3 también pero yo me voy al 4 porque quiero sacar más ventaja entonces para irnos al tier 4 vamos por esta salida por la doble u s vamos por la salida doble u s a ver le das para estar seguro le das a la m y si estoy en el doble u s ok vamos allá primero que nada arbolitos por aquí lo voy recogiendo para ir subiendo muy importante esto todo esto son puntos de fama que te da ahora si te fuiste por el lado de recolección haz lo que yo hago todo cargado y recolecta todo lo que hayes todo lo que haya que pueda recolectar lo va recolectando y vas haciendo economía vamos a ver 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 vamos a hacer de todo un poquito para que vean hacer el tutorial bien nice como aquí vamos aquí miren aquí fin recogiendo la fibra como ven ya tengo 38 troncos se recogen súper rápido todo atar tier 3 y tier 4 se recoge rápido aquí seguimos subiendo seguimos subiendo 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 seguimos buscando unas solitarias solitarias al mismo tiempo esto recuerda que si vamos aquí muy importante si es a recoger que vienes vete al tier que puedes recoger vete a mapa tier 3 para que puedas recoger ok si es a hacer solitarias y recoger al mismo tiempo puedes ir por aquí también la solitaria son muy difíciles encontrarla y cantar por el mapa dando vueltas como loco pero vale la pena adelantar el vídeo en las partes así donde hay que buscar la solitaria pero no quiero contar para que ustedes vayan a buscar solitaria 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 para recoger la piel tiene que matar los bichos y recoger las pieles caña de pescar como ven estas partes aquí donde los peces ok pescar si tiene la caña de pescar muy importante coger los peces si puedes pescar a que no haya esa marca pero si esa marca si tienes más programar la habilidad de agarrar mejor vez se le da clic y se suelta no puede llegar hasta arriba se sigue hasta arriba se jode ahí bien como hago yo ya conseguimos un pez que conseguimos por aquí una almeja la almeja son buenas para subir dan mucho de fama si le das clic izquierdo te la puedes colocar y te lo puedes consumir y al mismo tiempo vas leviando el nivel de la caña de pescar ok de la fama por comértela en activo marquín ramal dos 75 puntos de fama ok muy importante esto también esa parte de la pesca aquí seguimos con una dunjón una dunjón una dunjón una dunjón una dunjón una dunjón estas partes la voy a adelantar para buscar dunjón dunjón solitarias donde andan por ahí deberían poner más solitarias aquí hay una encontramos la solitaria y nos entramos ya vieron la parte de la de las dos opciones que hay para recolectar si es para recolectar contra recolectar como quiere como loco reconex y corrompe todo lo que puede romperlo y vas a ir y ahora vamos a hacer forma que no está hecho por completo metida me la w para tirar el tema velocidad y la f por igual ya está hecha gente empezando el juego ya está hecha si le das a la teletransporta la salida que saca de la línea seguimos buscando seguimos buscando una cosa que les recomiendo la opción número 2 ok ahora vamos con la parte número 2 la parte número 2 que la opción número 2 que es subir rápido ok en esta parte lo que tienes que hacer es enfocarte en hacer mazmorras y matar bichos hacer mazmorras y matar bichos ok puedes buscar un gremio pequeño como buscar un gremio suave por aquí pides por general busco gremio premio para novatos y ahí aprendes a jugar bastante con ellos ok aprender la dinámica del juego cosas preguntas y demás muy importante eso a la hora de empezar con esto creo creo que fue esta misma que entre sí creo que sí la parte entre buscamos como ya vamos ya vamos ya vamos ya esas cosas muy importante que tiene que ver a la hora de todo vamos a ver un vídeo separado de eso de cómo subir súper rápido sería una persona donde no te he hecho dios mío bueno podemos ir a otro mapa podemos ir a mapa tier 3 ahí vas a encontrar muchas también y ahí puedes comenzar a hacer el fama ahora vamos 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 aquí aquí un paseo uno por dios hay unos cofres por ahí en el piso que lo puedes coger ok esta no está de hecho vamos a hacerla rapidito rapidito eviten siempre escriben cuando tiene esta protección esquiva y normal en cuanto de forma 400 y pico de forma si ven esto pérense pérense para que explote esto es como si te lo bebes porque te dan plata o te da fama extra es un bono de plata fama extra o tienes la opción de ser más agresivo te da un bono para atacar a él mientras tener escudo como pronto podremos subir rapidito rapidito como ya con la hacha tier 4 la gran hacha es más fácil hacer las dos chicos un por ciento siempre maten al brujo primero cuando vete y un brujo maten al brujo primero porque el brujo gana les hará los demás no va a sanar a los demás otros escudos recomendamos el escudo con el hacha de una mano de dos si de una mano y hacha de domano la gran hacha este domano tiran la r para que te vamos a hablar o mientras me pego me curo el regénero maná ya puedo seguir peleando me durmieron que durmieron porque me hace falta mi hacha de dos manos pero vamos allá no sé cuando está cubierto el cabrón para jugar a mí pero me lo cogemos recóndate que eso es muy importante esto es muy importante chicos y así vemos el camino entero lo que nos va a hacer es que no está tratando de atacar lo muy fuerte ahora si ven ese escudo que tengo rojo eso me da más daño ya subimos la bachatier 4 20 fácil así chicos fácil estamos bloqueando me puedo poner el casco estamos bloqueando cuando te aparece eso si no hay que si tienes punto de aprendizaje no puedes desplosquear para ver no equipa eso quiere decir que ya está cerca me coge un punto de esto de aprendizaje para gastar para que sepan cómo se usa ya ven ya tengo cuatro ya puedo usar la piel 4 aquí la hacha donde está ahora vaya está aquí y hasta la hacha hasta aquí ese fue el símbolo de hacha que me salió si llega hasta aquí si llegas de aquí aquí con punto de aprendizaje ya puedes aprender no lo usen solamente usan los puntos de aprendizaje perdón para esto para recolección por favor se lo recomiendo muchísimo pero yo lo voy a usar porque este no es un pejota para yo jugar es para yo enseñarle a ustedes mata la capucha capucha ok capucha voy aquí la capucha ya la puedo aprender también y aprendo si no usan los puntos sube esa barra entera esa barra esa barra tiene que subir hasta aquí para poder usar esto y ya después que subía iba subiendo del 1 al 100 y tienes una bonificación si lo subes al 100 déjame ver carlos si lo subes al 100 te van a dar 2 0.2 bonificación de todas las hachas cada vez y cualquier hacha te va a dar esa ese porcentaje de pasivo para todas las hachas y cuando subas al 100 las especializaciones son esta de aquí esto es la esp especializaciones ok esta la especialización subes mientras uno de los países especialización te va dando más poder de ataque ok para poder de ataque entonces ya podemos colocar una capucha porque porque refleja el daño y tenemos la hacha ahora sí y tenemos la equis giratoria miren la diferencia ahora voy a enseñar la diferencia con con esta hacha tiene 4 ya es la diferencia con esa hacha 4 limpiamos rapidísimo en qué rapido ni mi alma está en un piso 2 vamos a ver a dónde llega está dunyo muy importante chicos está will para que no me pregunten capucha de mercenario estabilidad y esta pasiva de acá chaqueta de mercenario capucha de cazador perdón capucha de cazador chaqueta de mercenario aquí y esta pasiva de acá bota de soldado aquí y esta pasiva de acá estas dos y la gran hacha aquí 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 y si le ponen el clic arriba van a saber por qué que elijo las habilidades esta de la capucha tengo que ponérmela a la hora de que me vayan a atacar porque refleja el 100% del daño del ataque que me vaya a hacer el enemigo la e es muy importante saber usarla no la usan para un solo de amigos chicos no vale la pena usarlo para un solo ejemplo aquí aquí lo podemos usar me reflejo el daño para un reloj explotó no me dormí me dormí me dormí me dormí me dormí me eviten las áreas muy malo eso de mi parte pero para que vean así mis errores que ya estoy acostumbrado tengo esto al 100 de 100 ya ese es el plan ahora ha hecho por eso es tan importante y vota de soldado ya está bloqueado también sube más rápido rapidito rapidito aquí vamos a matar el primer el bosque con tuyo también se saca mucho dinero mucho dinero mucho dinero chicos cuando se saca mucho dinero creo que no están en alcance de él tiro la r me curo me entra más pero no me curo recuérdense que esto necesita la capa de lingües de madrid me dormí o al lado me dormí ok este es el cofre que nos da este cofrecito un libros estos libros hasta que llegues al millón de fama úsalos usar usar te damos fama mil de fama cómo saber estado estado aquí te voy a aplicar todo esto el estado le das clic en tu personaje en estado y aquí sabes la fama que tiene fama total 19 es que ese 9000 de fama pero vamos a ir a maripos subiendo son libritos son muy buenos esos que tienen la equis no se pueden vender pero hay otros que sí se pueden vender como de conocimiento que lo puedes vender si quieres yo lo uso hasta que llegue el millón de poquilla que millón no vendo para sacar más economía este vídeo más un poquito el plan de la gacha juntar los homos que puedan o hay un mago tratamos al marito primero si no pasan a los demás y bueno pero 16 segundos de carrera pero junto muy buenas chicos para empezar para empezar de solitario ahora tienes que tener la will de solitario y otra de grupales estamos bloqueando la tier 5 ya la de bloqueamos yo puedo ponerme el 5 ya estamos de bloqueando la casi casi tenemos tier 5 la reglática que llega hasta nivel 8 ya que vamos por buen camino chicos vamos por buen camino y acabamos de bloquear la diferencia de esa hacha no tengo nada no tengo nada esperen a cargar el maná pero el cargar maná no salgo con los dos tengo para la palos a la habilidad el maná es esta barra de aquí abajo la vida es arriba como siempre normal para que se regenere tengo la opción también de no ser reflejar y recuperar maná hasta que tenga la capa de límite buena vez también no se me olvidó decirle estabilidad de aquí el casco esta vez para recuperar maná voy a ir recuperando el moro bueno prometido la bota metido la inyección y vamos con todo cabrones a pelear ok una vez llegamos a la dunjun y hallamos esto es el final este es el boss vamos a limpiar lo que esté en la orilla primero sin llamar al boss para poder lograrlo ok esperamos que carguen las habilidades esto lo podemos matar ellos dos juntos aquí vamos cargando el maná el cooldown esperamos que pasen la carga de habilidades tomo ya abonate no 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 cabrón cuesta es que yo creo que tengo un personaje principal mío que yo entró a la ciudad no tengo veneno es de nada de eso vamos aquí para que no me duelo sintiamos y con las áreas siempre vital las áreas a la inyección cambio de sitio para saber bueno bueno la vuelta y volvemos medio loco aunque no saben ese cofre en el cofre unitas y más muy importante estas no se pueden guardar para venderla por pack ahora puede vender directamente todo aquí lo puedes vender lo que no necesite venderlo en mi sugerencia para que hagas economía y así de fácil chicos así hicimos las dos hicimos la primera donde y así sucesivamente tienes que seguir que seguir y seguir subiendo esta la opción número dos para subir ok así que no olvides suscribirte darle like y compartir voy a seguir usando tu persona para ir haciendo más y más vídeos el próximo vídeo va a ser de cero al premio ok una guía y un tutorial de cómo llegar al premio así que no olvides suscribirte darle hay que compartir chao chao y y y y y y y y y Gracias.